El día de hoy quiero presentar al doctor Enrique Chacón Cruz, viene a tocar un tema muy importante que es actualización en enfermedad neumocósica invasiva, impacto de la vigilancia activa para detección de enfermedad neumocósica. El doctor Chacón me pasó un currículum que se llenó el disco duro de mi computadora, pero voy a intentar tocar lo más importante. Es originario de Mexicali, Baja California. Realizó sus estudios en medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. La residencia en pediatría en el Centro Médico Nacional del Noroeste, IMSS, en Ciudad Obregón, Sonora. Con reconocimiento académico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la subespecialidad en infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, en la Ciudad de México. Y del 96 al 99, estudios en infectología pediátrica e investigación en el Centro de Investigación Pediátrica de la Escuela de Medicina de Virginia del Este, en Estados Unidos. Ha realizado otros estudios de posgrado, como cursos teórico práctico en bacteriología médica en el Instituto Politécnico Nacional. Curso teórico de virología médica en el Centro Médico Nacional, IMSS, en Ciudad de México. Un diplomado en bacteriología médica con aplicación clínica en el Instituto Nacional de Pediatría y la UNAM. Curso teórico en inmunología avanzada, del 95 al 96, en el Instituto Politécnico Nacional. Curso teórico práctico en parasitología médica, en el Instituto Nacional de Pediatría. Un curso de epidemiología clínica y fundamentos en bioestadística, en el Instituto Nacional de Pediatría. En el año 2000, realizó un entrenamiento en el manejo del paciente pediátrico infectado por VIH, en Texas Children's Hospital de Baylor University, en Houston, Texas. Un diplomado en vacunología avanzada, en el 2013, en el Instituto Pasteur, en Francia, avalado por la Universidad de Ginebra, Suiza. El doctor Chacón cuenta con una amplia experiencia profesional en el campo de la infectología pediátrica, de la enseñanza, de la investigación y de la bioestadística. Y ha ocupado diferentes puestos en instituciones de salud públicas y privadas del país. Es miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas en Estados Unidos, de la Royal Society of Medicine en el Reino Unido. Es socio numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Es investigador B en el Sistema Nacional de Salud de Investigadores. Pertenece al Colegio Médico y de Pediatría de Tijuana y está certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Se ha hecho acreedor de una gran cantidad de premios, de reconocimientos y de menciones honoríficas, tanto en México como en el extranjero. Cuenta con 65 publicaciones, 38 de las cuales es como primer autor. Tiene 36 artículos, 27 trabajos presentados en conferencias internacionales. Ha participado en dos capítulos en libros. Tiene 308 publicaciones que han citado sus trabajos como referencia científica. Tiene 20 publicaciones indexadas en PubMed y 10 como primer autor. Actualmente se desempeña como pediatra infectólogo en el Departamento de Pediatría del Hospital General de Tijuana. Su ejercicio privado lo desarrolla con el Grupo Pediátrico Tijuana. Es profesor asociado de la Residencia de Pediatría Médica en el Hospital General de Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Es profesor titular de la materia de infectología en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California Campus CIS Salud. Y es asesor de tesis de posgrado de la misma universidad. Le pido que le den un aplauso al doctor Chacón y que pase para que empiece su ponencia. Pues bueno, pero más que todo soy su amigo, que es lo más importante. Me da muchísimo gusto estar aquí en Monterrey. El año pasado me tocó venir dos veces. Entonces, tengo aquí muchos amigos. La invitación, obviamente, un enorme agradecimiento al doctor Juan Manuel Flores. Ver al doctor Manuel Ochoa, al doctor Luis Lauro, a Abiel Mascareñas. La gran amistad que tengo y el respeto que le tengo al doctor Salvador Jauregui. Y bueno, la lista es grande. Bueno, pues agradezco mucho por estar aquí y pues no puedo negar también el patrocinio de Pfizer que hizo posible que yo estuviera aquí con ustedes. La plática la voy a dividir en dos. Una parte va a ser algo muy controvertido. Algo para la cual esta vacuna no se hizo. Que es el impacto de la vacuna 13 valente conjugada contra el hemococco en otitis media. Y vamos a ver algunos fundamentos, incluso algunos controvertidos. Digo, esto se presta, si gustan, incluso a comentar ahorita con el doctor Lingo, un también muy buen amigo. Estábamos hablando de esto porque hay temas realmente controvertidos. La medicina, mientras más se sabe, más no se sabe. Y eso es parte también de lo que nos ocurre a los investigadores. Vemos una cosa y salen 10 cosas. Y la segunda parte va a ser donde yo he trabajado personalmente, donde yo he publicado, que es la vigilancia activa para enfermedad invasiva bacteriana, en este caso por neumococo. Los conflictos de interés, nada más quiero recalcar este. Los datos, los datos de otitis media, me los proporcionó el doctor Dagan, salvo una o dos diapositivas que yo obtuve por mi parte. Son doctor Dagan, él me autorizó, él me los mandó, porque realmente es quien más trabajos tiene de otitis media, porque todo niño que llega le hace timpanosentesis. Entonces, iniciamos. Digo, esto básicamente es algo que ya sabemos. Estreptococos de Moni nacen a su faringe. Lo colonizamos todos, hay noventa y tantos serotipos. Me quedé en noventa y tres, no sé cuál se haya descubierto últimamente. Y de aquí, pues invade localmente principalmente el oído medio o senos paranasales. Ahí es donde está la base de la pirámide epidemiológica, porque es donde hay más casos. Pero, obviamente, esa otitis media se puede complicar y dar una otomastoiditis, o podemos tener una neumonía adquirida en la comunidad no bacterémica, o bacterémica, en el caso que exista sepsis, o bacterémia como tal, o que esta neumonía se complique con una neumonía necrosante generalmente acompañada de un empiema. Y otros, como puede ser la meningitis, y ya otros más raros, como la artritis séptica, la peritonitis primaria, pero ya serían situaciones más inusuales. Entonces, siguiendo esto, este es un estudio que sí tiene varios sesgos, porque es un estudio basado en las estadísticas que reporta el INDRE. Un estudio presentado en el Congreso de Glasgow de Enfermedad por Neumococco y su vacuna el año antepasado, porque es cada dos años. Y aquí ven, en base a la doctora Palacios, en base a los reportes del INDRE, vemos que hay una disminución a partir de la vacunación, tanto de otitis media como de meningitis y neumonías adquiridas en la comunidad, a partir de la introducción de la vacuna. Pero repito, aun cuando la línea es hacia abajo, existe el sesgo de que a lo mejor no hay suficiente registro, probablemente aquí se registró menos que acá, pero eso es prácticamente lo único que tenemos publicado. Esto se presenta en un Congreso a nivel nacional. Y ya enfocándonos a la otitis media aguda, espero que aquí no haya ningún otorrino y que me dé un par de bofetadas, pero bueno, yo no soy otorrino, pero como infectólogo, conozco el papel fisiopatogénico de las bacterias en el oído medio. Sabemos perfectamente que una otitis media aguda, por decir el primer cuadro, no complicado, el primer cuadro, el agente más importante es neumococo. Le siguen en frecuencia hemófilos o influenza anotipable, pudiera ser también moraxela catarralis, otros agentes menos raros, o la combinación de streptococos neumónicos con hemófilos, o bien cultivos negativos que sugieran que puedan ser virales. Pero definitivamente en una otitis media aguda, neumococo es el más importante. Pero aquí la cuestión es que si esta otitis media se hace compleja, y como compleja, esta es terminología del doctor Dagan, él habla de otitis media recurrente, o la otitis media crónica supurativa, o la otitis media supurativa, todos esos casos que se les llaman complejos, aquí lo que ocurre es que se genera un biofilm en el oído medio, y este biofilm, el principal responsable, es hemófilos o influenza anotipable. Por lo tanto, aquí ya neumococo no es tan importante y cobra más importancia, hemófilos o influenza anotipable, y luego la mezcla de otros agentes, o bien otros que sean cultivos negativos. Y si ya tenemos una otitis media crónica, de meses de evolución, ya el biofilm está más que formado por hemófilos o influenza anotipable, perdón, anotipable, y aquí el principal agente es hemófilos. Es hemófilos, el neumococo aquí tiene un papel menor, al igual que otros, pero aquí el biofilm permite y favorece esas recurrencias o la cronicidad. Y esto es muy importante, porque aquí viene la primer pregunta. La primer pregunta es, después de la reducción de otitis media causada por serotipos incluidos en la vacuna, en este caso, la vacuna conjugada de 7 o de 13 serotipos, ¿vemos un incremento de otitis media causada por hemófilos o influenza anotipable? Esa es una pregunta obligada. Bueno, aquí hay datos, este es el dato de Israel, que es un dato que habla, no son tantas las muestras, pero habla de coinfección con hemófilos o influenza. En pacientes que tuvieron recurrencia de otitis media aguda, si tuvieron otitis media aguda recurrente, vean, la coinfección con hemófilos o influenza fue del 70%. Si no tuvieron otitis media aguda recurrente, la coinfección con hemófilos o influenza fue del 30%, o sea, fue menos de la mitad. Entonces, cuando hablamos ya de una otitis media aguda recurrente, el papel neumococo más hemófilos se eleva. En un paciente con otitis con recurrencias, pero ya de perforación timpánica, si sí existe, la coinfección con hemófilos es del 73%, y si no existe, la coinfección con hemófilos es del 27%. Entonces, volvemos a la imagen previa, que era esta, o sea, cuando no hay complejidad, neumococo es más importante, cuando hay complejidad y cuando se hace crónica o supurativa, hemófilos o influenza coparticipa de manera mayor. Este estudio es muy interesante también. Aquí es muy importante entender los términos, traducir al Dr. Dagan, no nomás traducirle su inglés, sino sus términos, porque él tiene sus términos muy de él, los que lo conocemos sabemos cómo es el Dr. Dagan. Hay que definir qué es una SOP. Una SOP es una otitis media que tiene sprung, es otitis sprung le llaman, pero la manera de describirlo es aquella que es recurrente o que se hace crónica. Tres o más casos en seis meses o cuatro o más casos en un año, es un otitis sprung. Y el non-prung es el que no tiene las recurrencias. Entonces, en las tres barras de la izquierda son todos los casos, estos son neumocóxicas, otitis media es por neumocóxicas, todos los casos, las que no eran prone, o sea, las que no tenían recurrencias y las que sí eran prone. Y la diferencia entre recurrentes y no recurrentes, para hacerlo más rápido y más fácil, no fue significativa en las neumocóxicas. Tampoco en las demoraxelacatarralis, no hubo diferencia. Pero en las otitis medias por hemófilos influenza, hubo un mayor número, pero en este caso, mayor proporción de casos en pacientes que tenían recurrencias. Entonces, hemófilos influenza se asocia más a otitis medias recurrentes que a no recurrentes, en base a ese estudio. El impacto secuencial de la vacuna 7 a 13 en Israel, dentro del Programa Nacional de Inmunización, seorotitis media en niños menores de 2 años. Recuerden que el doctor Dagan y sus colaboradores en su hospital en Bershiva, a todos les hace timpanos en tesis. Él estima tasas poblacionales, tasas de incidencia poblacional. Increíble, ¿no? Se sale de mis manos totalmente. Pero bueno, aquí empieza la vacuna 7 valente y bueno, aquí lo importante es ver la vacuna 13 valente y el impacto sobre todas las otitis medias neumocóxicas. ¿Sí ven? Y vean aquí el cambio de 7 a 13 valente, el impacto sobre las otitis medias por hemófilos influenza no tipable. Aquí tardó un poco más, aquí la curva fue muy rápido, ¿sí lo ven? Aquí fue como más abombadita y obviamente el impacto fue menor, aquí fue del 89, aquí del 82%. Pero aquí estamos hablando de niños vacunados y de una cohorte de niños que se siguen, niños vacunados a los dos meses. No estamos viendo niños que no tuvieron la vacuna a los dos meses. Entonces, cuando iniciamos la vacuna rápidamente, tempranamente, vemos esto, una disminución de otitis medias neumocóxicas, pero también por hemófilos. Todavía no se forma el biofilm de hemófilos en el oído medio. Y también hay una disminución muy importante, 68% de otitis medias con cultivo negativo. Son datos muy interesantes y en global, todas las otitis medias en general, independientemente de la etiología, una reducción del 78% a partir de la iniciación con la vacuna a 13 valente. es un dato muy interesante. ¿Me alcanza esto? Ok. Hasta 2,000 casos por 100,000 baja la tasa. Ok. La siguiente pregunta que es lo lógico es, después de que implemento la vacunación, en este caso PSV-13, que es la que estamos hablando, vemos un incremento importante de casos complejos de otitis media, pero por serotipos no incluidos en la 13. Es lógico, o sea, hay reemplazo de serotipos distintos en otitis medias complejas. Y bueno, aquí está la respuesta de él. Aquí se inició la vacunación con la 7 valente. Entonces, estos son los serotipos incluidos en la 7 valente. Prácticamente lo desapareció. Luego fue la transición y viene la vacuna 13 valente. Vean, vienen aquí los casos, viene la vacuna 13 valente y los serotipos incluidos en la 13, que también están incluidos en la 7, los desaparecen. Como causa de otitis media aguda, en niños vacunados tempranamente. Eso es algo muy importante. Pero, ¿qué pasa con los serotipos no incluidos en la 13 valente? También bajan. Algo similar a lo que vimos con hemófobos. En niños vacunados tempranamente. Este es un estudio muy interesante. Este no es del doctor Dagan, es un estudio francés. no se alcanza a ver todo. Pero, básicamente, lo que analiza es, estas son cepas invasivas de adultos. En negro son serotipos no incluidos en la vacuna 13 valente y en blanco, en la barra, son los no incluidos en la 13 valente. En negro, los sí incluidos. Viene la vacunación con 13 valente en adultos en 2010 en Francia y disminuyen de manera importante los casos totales de enfermedad invasiva neumocóxica en adultos, pero principalmente reduciendo los serotipos incluidos en la vacuna, con un discreto incremento en serotipos no incluidos en la vacuna. Adultos, cepas invasoras. Niños, cepas invasoras. Tenemos una disminución muy importante principalmente por serotipos incluidos en la vacuna con mínimos cambios pero no incremento importante de serotipos no incluidos en la vacuna a la fecha. Pero, ¿qué pasa en otitis media? Esto es interesante. Realmente, cuando hablamos de otitis media neumocóxica es hablar de otro tema muy distinto a cuando hablamos de enfermedad invasiva. Por eso quería tocar este tema. Estos son antes de la vacunación se inicia la trecevalente y los serotipos incluidos bajan en negro y los no incluidos también bajan como en la gráfica previa. Entonces, al parecer en el oído medio el solo hecho de impedir esa es una especulación el solo hecho de impedir la formación de biofilm de hemófilus no nada más favorece que no tengamos subsecuentes episodios de otitis por hemófilus sino también al parecer en base a estos números favorece la no aparición de otitis medias por serotipos diferentes a los que están en la vacuna de trece serotipos en niños vacunados tempranamente. Esto está muy complicado en biostatística simplemente lo que quiero que vean es no son niños beduinos que les picaron el oído con otitis media si se dan cuenta son niños pequeñitos no menores de un año estos son antes y después con la vacuna siete valente la disminución si ven aquí está todo esto resumido en azul antes de la vacunación y en rojo después de la vacunación con la trece valente una disminución serotipos incluidos en la trece y para serotipos no incluidos en ninguna en la trece valente antes de la introducción y después de la introducción también la reducción de otitis media entonces si se contesta la pregunta en base a esos estudios ahora la última pregunta de neumococo y nos vamos a enfermedad invasiva existe una diferencia de casos de otitis media que presentan drenaje espontáneo o sea que llegan ya con la membrana timpánica rota que ya tienen otorrea o en aquellos que el doctor Dagan y sus colaboradores le hacen timpanos en tesis ¿por qué? porque en teoría los que ya tienen drenaje espontáneo ya son casos más complejos y los otros no existe una diferencia aquí creo que nada más voy a poner una sola gráfica hay un montón de gráficas pero realmente es un grafiquerío y lo quiero hacer lo más sencillo entonces en rojo son los niños que tuvieron otorrea espontánea o sea que tenían otorrea vaya llegaron con otorrea y en azul los niños que les hicieron timpanos en tesis aquí están los casos de otitis media por serotipos incluidos en la 13 valente las barras las líneas perdón son idénticas es un index race ratio entonces vean están idénticas en serotipos no incluidos en la vacuna inicialmente hubo un incremento de los dos más cuando llegaban con otorrea pero después hubo una disminución de ambos para todas las neumocóxicas bajaron pero vean para hemófilos si fueron nada más timpanos en tesis el efecto fue inmediato cuando llegaron con otorrea hubo un incremento inicial y posteriormente un descenso los que eran cultivo negativo aquí es donde no se vio realmente una diferencia los que eran cultivo negativo que llegaron con otorrea tuvieron un incremento luego un descenso pero no inferior al basal y hubo un pequeño descenso en las timpanos en tesis esto no tiene explicación yo no lo encuentro tenemos teorías pero no una explicación clara y para todas las causas pues definitivamente en los timpanos en tesis hubo un efecto muy importante de la vacuna y hubo un incremento y luego una disminución para los niños que llegaron con otorrea entonces estos datos son muy interesantes para hacer esto menos aburrido ahí me gustaría detener la plática ahorita para luego brincarnos en invasiva que es donde yo he trabajado de manera muy intensa dudas preguntas comentarios que tengan sobre esto en particular que en lo personal lo considero muy interesante y complicado el impacto de PCV13 en otitis media bueno si no después pues vamos a hablar entonces de enfermedad invasiva hay que recordar que existen muchos sistemas de vigilancia en base a la OMS por ejemplo en diabetes hipertensión hay sistemas conocidos como stepwise a mi me han dicho lo que tú haces en Tijuana no es vigilancia activa si si es pero es vigilancia activa hospitalaria entonces para enfermedades infecciosas hay dos tipos de vigilancias pasiva y activa este ok la pasiva nace en un laboratorio y de un laboratorio centinela se manda la información a un laboratorio central y de ahí se distingue pues qué tipo de neumococo fue qué serotipo qué edad tenía y qué diagnóstico y se acabó es más barato puedo abarcar más hospitales pero la información que tengo de cada cepa es mínimo porque realmente lo que ven son cepas la vigilancia activa es más difícil es más costosa pero nace en urgencias con el residente ve el caso una empiema una meningitis una sepsis y laboratorialmente se descarta o se confirma es más difícil generalmente no podemos tener tantas cepas porque tendríamos que tener una red de un montón de hospitales y esto es más difícil desde el punto de vista también de logística pero la información que yo tengo de cada paciente es inmensa y no hablo de cepas yo tengo cuántas dosis de vacuna recibió si tuvo antibióticos o no tuvo antibióticos en qué trabaja el papá si son de Tijuana o vienen de otro lado o sea una información muy grande si está inmunosuprimido o no si se egresó con secuelas o no cuántos días estuvo hospitalizado qué antibióticos recibió o sea de ahí podemos hacer estudios de costo-efectividad que eso sí te lo adhierce la vigilancia activa y no la pasiva bueno esto es una parte de lo que voy a presentar de mi vigilancia activa eso es hasta el 2012 justo antes de que empezáramos a vacunar con PCV3 en Tijuana pero ya teníamos ya habíamos empezado con la PCV7 aquí nada más son 46 cepas invasoras de neumococo en rojo son los casos totales de neumococo invasor independientemente plegora, sangre, líquidos o el orquídeo en amarillo los neumococos asociados a la vacuna 7 valente en verde los serotipos de neumococo no asociados a la vacuna 7 valente y en morado o rosa no sé qué es esto los que no aislamos nada al principio no teníamos ni siquiera PCR yo ya tengo 6 años aproximadamente haciendo PCR a todos los que salen negativos los cultivos entonces ¿qué vemos aquí? que inicia la PCB 7 hay un impacto inicial pero hay un incremento casi inmediato de los casos totales en rojo y al final todos los rojos eran verdes o sea eran serotipos no incluidos en la vacuna 7 valente este fenómeno se le llama reemplazo serotipos distintos ¿qué serotipos? aquí están aquí desafortunadamente como pre-PCB7 fueron poco tiempo nomás fueron 13 cepas hubo varios que fueron desconocidas pero esa es la información que tengo los serotipos pero vean aquí pues predominaba el 14 el 18 el serotipo 14 es el más importante en un país que no se vacuna contra neumococo entonces cualquier vacuna que utilicemos contra neumococo va a impactar sobre el 14 y va a bajar la enfermedad invasiva pero vean después de la PCB 7 aparece este feo horrible multiresistente invasor el 19A 7F se mantiene y aparece otro que todavía nos está costando trabajo erradicarlo que es el 3 y el 6A 6C si nosotros siguiéramos vacunando con la 7 la cobertura fuera del 9% si cambiábamos a la 13 en mi hospital estoy hablando de mi hospital la cobertura sería del 90% esto está publicado está en Medline en Journal of Infections in Developing Countries porque somos un país en desarrollo ahí me lo aceptaron entonces ahí está disponible ok luego repito una de las ventajas de tener una data muy grande en Excel en este caso es que juegas con los números pues yo me di cuenta que el 21% de mis pacientes los aislamientos fueron neumococos 19A entonces esto fue el Congreso Mundial de Neumococos en Iguazú y lo presenté como póster no está publicado pero está presentado en un congreso entonces es válido y comparé mortalidad meningitis y de hospitalización en niños que tuvieron 19A contra niños que no tuvieron 19A y si se dan cuenta 25% la cuarta parte de los serotipos 19A tuvieron meningitis y los no 19A el 6.7% la P no fue estadísticamente significativa pero como decimos en mi rancho me vale cochi barato porque son humanos son vidas humanas si me explico esta es mortalidad perdón y en meningitis la mitad de los 19A se murieron y aquí el 23% no fue estadísticamente significativa pero vean este serotipo A es más mortal y más meningítico que los no 19A que la diferencia no es estadísticamente significativa no me importa hay una diferencia aparte de literatura mundial en la que si se demuestra una diferencia estadísticamente significativa obviamente porque la muestra es mayor y bueno en días de hospitalización si hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de 19A entonces 19A era un problema en mi hospital a partir de la PCB7 ay que pasó aquí aquí se hizo un relajo a ver si le pueden regresar y eso fue hasta el final ok aquí no se dibujó el mapa de México que curioso pero si estaba en la presentación original en teoría aquí está la península de California aquí está el Pacífico aquí está la península de Yucatán el Golfo de México y bueno aquí baja aquí está Monterrey en teoría vamos a imaginarnos el mapa de nuestro país con ayuda de Novartis que ya Novartis desapareció lo compró Glaxo como todos ustedes saben nos patrocinaron un trabajo de 3 años en el cual lo acabo de ver aquí está mi amigo el doctor César Martínez que fue yo creo que de los colaboradores más importantes que tuve inicialmente eran 10 hospitales pero el de Toluca al final tuvo un problema y ya no se pudo seguir terminamos 9 esto fue un trabajo arduo o no César arduo duro una vigilancia activa como la que hacemos en Tijuana pero en 9 hospitales del país 3 del DF el hospital viejo civil así le llaman el civil viejo en Guadalajara con Toño Luévanos en Culiacán con Eduardo Yauzaz en Morela con Jorgito Vázquez en la Ciudad de México pues 3 hospitales uno privado pero también Instituto Nacional de Pediatría y el hospital de Pemex con el doctor Castañeda el doctor Otero no lo anoté aquí perdón en Tuxtla con la doctora Beltrán y en hospital universitario con el apoyo del doctor César Martínez ¿qué pasó en esos 3 años? no estaba enfocado no movó con el estudio el estudio estaba enfocado a meningitis bacteriana en general y Novartis pues que entonces quería introducir en México Membeo perdón Menjugate estaba por introducir Menjugate y luego Membeo la onda era buscar meningococo pero nosotros también buscamos lo demás tuvimos en esos 3 años 201 casos de meningitis estas fueron virales probablemente bacterianas estas pero 43% no logramos aislar aquí no hicimos PCR fue un problema un problema que me costó mucho la publicación después tardé como 2-3 años en publicarlo porque no hicimos PCR aquí pero logramos con cultivo convencional aislar 56% y meningocococcas fueron 33% la ciudad número 1 de meningococo es Tijuana y la segunda ciudad la número 2 de meningococo es Monterrey es Monterrey Neumococo fueron 17 aislamientos pero distribuidos de una manera uniforme en los nuevos hospitales pero de estos tres cuartas partes fueron 19A y ahorita estoy por terminar un trabajo de meningitis bacteriana menor de 3 meses y si tenemos estetococcus agalacti eso que meningococo y estetococcus de grupo B no le da al indio mexicano o a la raza que es la raza de bronce es mentira es mentira bueno estoy batallando aquí con esto ok el impacto ya a 11 y medio años ya estoy terminando mi análisis de 12 años lo empecé en 1 de octubre del 2005 es vigilancia activa o sea esto no es revisar expedientes esto es prospectivo este trabajo tiene ya más de 12 años que lo empecé he visto ya una disminución del 68% de todas las enfermedades invasivas neumocóxicas en mi hospital en niños una reducción del 68% de todos los empiemas neumocóxicos pero si me lo aceptan lo voy a presentar en el ESFI de en Suecia en mayo espero para mañana me lo acepten le acabo de decir al doctor Lingo que acaban de tener un brote de empiemas por staff meticilino resistente pero bueno los neumocóxicos la vacuna sigo siendo muy eficaz una disminución del 55% de las meningitis meningocóxicas neumocóxicas perdón y esto es muy importante una reducción del 73% en la mortalidad por enfermedad invasiva neumocóxica en 5 años ya son 6 no he visto un solo caso de 19A con vigilancia activa con mínimo reemplazo si por ahí hay uno que otro serotipo diferente pero no de manera impactante a la fecha a la fecha viendo esto en gráfica esta es la gráfica ya con 57 aislamientos hasta el 2016 o sea hasta el hasta el 30 de septiembre del 30 o 31 no sé de septiembre del 2016 falta actualizar este año en rojo son los casos totales vienen las 7 bajan luego suben en amarillo las meningitis por neumococo vean como bajan y no hubo y aquí tuvo 3 casos van a decir ¿qué pasó aquí? la vacuna no funciona es otra bondad de la vigilancia activa un paciente tenía VIH otro paciente tenía cáncer y otro paciente estaba asplénico y ninguno tenía vacuna conjugada ya no ha vuelto a haber más meningitis por neumococo a la fecha al día de hoy y véanlos en piemas ahorita hubo un pequeño ahorita tuvimos un par de casos por empiema cerotipo 3 en este año que no está notado aquí pero ha habido un impacto fuerte sobre empiemas neumocóxicos y el 19A que es la línea blanca no lo he visto coberturas vacunales algo muy importante aquí empezábamos con 80 85 estamos bajando a coberturas del 70 73% están bajando las coberturas como están bajando las coberturas creo que de todas las vacunas Uruguay que tiene un sistema de vigilancia activa del hospital en Montevideo se favorece por muchas circunstancias tiene cifras similares a las que a las que tenemos en Tijuana una reducción del 78% de las neumonías adquiridas en la comunidad de todas una reducción del 90% de todas las neumonías por neumococo reducción del 65% de las meningitis neumocóxicas aquí debe ser N perdón una reducción del 90% de mortalidad o sea todavía más que yo pero hay que recordar que Uruguay tiene 90 y tantos por ciento de cobertura de la vacuna contra 70 y tantos por ciento en México también una desaparición del serotipo 19A mínimos reemplazos y ellos ya tienen un estudio de costa y efectividad con PCB 13 publicado aquí están las referencias en conclusiones la vacuna conjugada de tres serotipos en base a los estudios del doctor Dagan y a un estudio que les presenté en Francia se asocia a reducción del estado de portador no me metí mucho a estado de portador casi no hablé de eso porque era meter como otras 10 diapositivas nos íbamos a dormir aquí pero se asocia de disminución del estado de portador lo que conlleva disminución de otitis media aguda neumonía adquirida en la comunidad enfermedad invasiva como en piemas sepsis y benigitis y un efecto de rebaño demostrado simplemente un par de casos este es un caso que presenté en Glasgow en el último congreso mundial que hubo de neumococo el de este año es en Australia y pues nadie me va a pagar ni modo yo lo más les quise una cosa que mis estudios no los pagan en un laboratorio yo tengo un convenio con UCSD en San Diego que los pago yo pago las PCR yo pago los serotipos pero me los cobran a costo pero yo los pago o sea todo esto esto lo está pagando Pfizer pero mis estudios no, no están pagados por nadie mi American Express este es un caso de una niña es un caso nada más desde el punto de vista de la salud pública no impacta pero se presentó y lo aceptaron como caso es una niña asplénica vacunada en forma apropiada con la vacuna polisacarídica de 23 serotipos y que tuvo una meningitis por serotipo 18C sugiriendo que quizás estos niños se beneficien más o estos pacientes se beneficien más si le ponemos por lo menos la primera dosis con la 13 esta es una niña no inmunosuprimida gordita que recibió las tres dosis de la 7 y ya siendo una casi adolescente hace una meningitis por serotipo 7F incluido en la 13 y en la 10 y se fue con atrofia cortical y con trastornos neurológicos la importancia del catch up todo niño que solo recibió 7 catch up es un solo caso no impacta en salud pública pero yo lo tuve esta cosa ok ya para terminar esta es una gráfica del doctor Dagan también que me autorizó presentarla aquí está el doctor Dagan de BB en teoría es él dice que ese es el que bonito ese es el arma biológica más terrible porque disemina y tú le das besitos y todo y disemina todo y te contagia y todo y neumococos invasores y no invasores y todo pero lo vacunas y al vacunarlo pues ya tiene inmunidad directa roja muy fuerte se va perdiendo lo rojo y la única inmunidad que los adultos tenemos es agarrando estos bebés y darles besitos de mariposa no de lengüita de mariposa de mariposa los bebitos y pues nos dan inmunidad indirecta es como nos protegemos y en el adulto mayor pues existía controversia si iniciar con polisacaridica o con conjugada creo que los últimos consensos ya ya están cada vez más de acuerdo más organizados en que por lo menos la primera dosis debe ser conjugada y la subsecuente con polisacaridica y que en pacientes inmunosuprimidos hagamos lo mismo que la primera dosis sea la conjugada y las subsecuentes polisacaridicas sin embargo para estos dos casos todavía hay controversia muchas gracias preguntas perdón gracias hay alguna pregunta de los conectados en línea Juan Héctor Martínez Martín Meléndez pregunta ¿se recomienda vacunar a pacientes con antecedentes de meningitis sin germen aislado ni antecedentes de vacunación? obviamente sí obviamente sí incluso aunque hayamos identificado el serotipo de neumococo se tiene que vacunar de manera convencional o sea tal y como lo dice el esquema muy bien gracias doctor con la segunda es el doctor Daniel González Gaitán dice las cifras de meningococo que mencionó de Monterrey serán altas debido a que en otros lugares no se hagan los estudios para la detección o el nivel de estudios a nivel nacional está al mismo nivel bueno no quise tocar ese tema muy álgido y aquí está el doctor Martínez que me puede ayudar porque él ha estudiado mucho meningococo y neumococo aquí en Monterrey mi teoría inicial cuando yo inicié la vigilancia activa ya me salía de neumo metía meningo es que yo iba a encontrar meningo en todo el país si lo buscabas lo encontrabas o sorpresa no me di cuenta que meningococo en un estudio solamente de nuevos hospitales al parecer es norteño porque Tijuana es número uno y Monterrey es número dos en el DF hubo por ahí algunos casos pero fue cuando ocurrió el brote del reclusorio norte si recuerdan entonces hubo por ahí algunos casos Guadalajara nada más me reportó uno un meningococo en tres años entonces pareciera ser que si se presenta en todo el país pero pareciera ser que es más norteño Monterrey y Tijuana y ahí si no sé César tú que más pudieras agregar porque la pregunta fue muy enfocada a Monterrey hemos tenido hemos tenido meningococo hemos tenido meningococo en Monterrey desde el 2004 que yo llegué acá tenemos un estudio de 20 casos aquí del 2004 2007 junto con el hospital infantil de Monterrey se acuerdan el que estaba en la independencia juntamos 20 casos con una mortalidad del 30% coincido contigo Enrique de que el meningococo no lo encuentras y no lo buscas y yo creo que sin afán de pecar de arrogancia acá en el norte lo buscamos con más énfasis que lo que lo hacen en otros sitios yo creo que eso es lo que realmente pasa y en relación con neumococo está pasando algo muy similar a lo que ocurre en Tijuana sin embargo acá dejamos de serotipificar en el 2014 porque nosotros también adquiríamos serotipificamos con nuestros recursos y con apoyos conseguidos por nuestra además de que nuestra química se jubiló y pues ya prácticamente se acabó eso sin embargo estoy muy al tanto de lo que pasa en los hospitales aquí locales y particularmente en el materno si hay alguien de materno que pueda también o que quisiera opinar ha habido bastante escaso de neumococo tanto en piemas como en enfermedad invasora sigue habiendo neumococo en una gran cantidad de casos y aprovechando aquí que me apreciaron el micrófono una pregunta un comentario Kike hace unos días vimos una plática también de la competencia del laboratorio y ellos comentan sobre la eficacia de la vacuna 10 valente que casi no la tocamos cuando platicamos porque es la 13 valente la que se vende más acá en nuestro país sin embargo comentarios en relación con la 10 valente Kike eficacia utilidad acá en nuestro país si ahora si como experiencia personal no tengo nada el trabajo que como les comenté que presenté no lo pagó Pfizer no lo pagó Glaxo lo pagué yo entonces con qué vacuna con la que hay si me explico con la 7 y luego con la 3 o sea se hizo con eso porque no había de otra a nosotros ni siquiera nos tocó el periodo corto que el INSS vacunó con la 10 ni eso nos tocó yo no sólo puedo decir lo que está escrito Chile Brasil Colombia Finlandia y otros países que utilizan 10 han visto un incremento de 19 a invasor en Chile ya se cambió el esquema de 10 a 13 por ese incremento de casos de 19 a esto lo que puedo decir eso está en la literatura no me compete profundizar porque es lo que está en la literatura tendríamos que hablar con los autores de dichos artículos pero sí hubo un comentario gracias gracias doctor Chacón dice Roberto Guadalupe Rodríguez en México el Sistema Nacional de Salud aplica 3 dosis de vacuna neumococo en 12 meses y en otros países 4 en 15 18 meses hace diferencia la protección que da un esquema y otro y el doctor José Antonio Rocha Rivera hace que la pregunta también ¿por qué 3 dosis de vacuna 13 valente en vez de 4 dosis de 13 valente en el esquema nacional de vacuna? Sí es una muy buena pregunta la respuesta es costo es costo hay un estudio americano muy bueno que comparó dos más uno o sea dos antes del año con uno después del año y otro tres más uno y había una cierta disminución de casos principalmente por 6B 19F y actualmente se está viendo con tres pero cuando comparamos a nivel mundial Inglaterra Israel que ponen dos más uno con Estados Unidos que pone tres más uno es lo mismo en la enfermedad invasiva es lo mismo agregar una tercera dosis antes del año es sugerido más yo no lo recomiendo como algo obligatorio pero es sugerido y si las coberturas son bajas quizás de una manera especulativa quizás si sería útil pero no tengo el fundamento bueno doctor Chacón una última pregunta Eva Trujillo dice que opina de aplicar la vacuna de meningococo 4 valente y además la de meningococo B bueno meningococo B no tenemos la 4 valente la única que tenemos es la de Sanofi que es Menactra que solamente es inmunogénica a partir de los nueve meses ya pronto no sé vamos a tener con Glaxo vamos a tener Membeo que es a partir de los dos meses y vamos a tener a Nimenrix que la compró Pfizer se la compró a Glaxo que es a partir de las a partir del mes y medio se puede poner todavía un poquito antes ambas son muy buenas también Menactra es muy buena yo creo que Monterrey Tijuana punto personal Tijuana es obligatoria punto personal Monterrey creo que también debería ser obligatoria salvo ustedes lo que piensen y en el resto del país sugerida si fuera mi hijo se la pongo meningococo B no tenemos en México es una vacuna hecha de una manera completamente distinta no es una vacuna conjugada es una vacuna hecha por vacunología reversa en base a ciertos antígenos como el factor de adherencia de parina etcétera una serie de antígenos que se repiten en diferentes partes del país del mundo perdón y que se pueden aplicar en teoría en todo el mundo en teoría y son dos vacunas las que tenemos una que era de Novartis ya es de Glaxo y la otra que pasó a Pfizer que es Turmemba en teoría porque no sabemos con exactitud si todos los países sus meningococos expresan siempre sus antígenos de la misma manera porque la vacuna la vacuna contra meningococo B cubana funcionó en Cuba y un poco en el brote en Montevideo en Uruguay porque compartí el antígeno aparentemente estos antígenos de estas dos vacunas si se comparten en todo el en todo el planeta y será una muy buena utilidad en México el serotipo B es el menos frecuente o sea el más frecuente es C luego el el Y y luego el B yo creo que en caso de un brote se debe de tener la vacuna disponible pero yo no la sugiero para aplicación masiva y obviamente si se van a una universidad una cosa de esas donde ha habido brotes es muy recomendable Muy bien Muchas gracias doctor Chacón son las preguntas por internet hay muchas felicitaciones por internet de su plática de su presentación No sé si alguna pregunta de aquí del público asistente algún comentario damos las gracias al doctor Enrique Chacón y le entregamos un reconocimiento del colegio de pediatría por todo el apoyo que nos da nuestra sesión de educación médica continua Gracias Doctor Gracias 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 Gracias